Y pues en este caso pues no podré Casi me muero por esa notificación No puedo ahorita verla, perdón Me acabas de matar Clippero, en serio me acabas de matar Pero que te pasa Y porque acá al rato estoy perdiendo en esa parte Esa parte, bueno Esa parte Para un Easy Demon No es tan agradable la verdad Para un Easy Demon Pero bueno No puedo juzgar porque es un nivel antiguo Y los niveles antiguos siempre son así Pero bueno Que lo peor de todo es que no escucho ni la música Al menos así evito el copyright Ah, no me las en esa parte Asquerosa, ahí está Bien Ya debería de estar GG Ahí está ¿Qué se la iban a creer? ¿Creían que yo iba a hacer eso? ¿Creían que iba a hacer eso? No Bien Nueve minutacos Para pasarme esto Uff A esto he llevado rato Noventa y nueve Intentos Noventa y nueve intentos Noventa y nueve intentos O sea No llega a los cien Llega a los noventa y nueve Bueno Voy a poner mi comentario GG Again XD ¿Qué es lo que? Está aquí tomando ¿Qué es lo que? Estoy poniendo Muy Y ya está Y esto para mí Easy Demon Y pues acabo de hacerle revit Acabo de hacerle revit ¿Ya? Noventa y nueve intentos Bien Gracias.